un saludo grande a todos hoy quería mostrar cómo se puede reparar discos rígidos para computadora discos rígidos o por ejemplo pendrive también se repara con este programa y discos y pendrive reparar por general reparar o mejorar el estado de disco rígido si tienen algunos clústeres dañados o algo o se siente que discos rígido está muy lento se puede probar reparar en muchas veces muchas veces esta programa da muy muy buen resultado este programa se llama victoria hay nueva versión ahora por eso voy a explicar sobre tema de ahora en 2022 digamos versión de este programa mira para buscar este programa tenemos que poner victoria victoria hdd y empezamos buscar y es esto donde dice hdd punto vi es digamos página oficial de este programa yo voy a dejar link en descripción de vídeo donde se descarga este programa no importa si está en otro idioma o algo bajamos hasta abajo y acá al último esto dibujito acá dice por ruso pero bueno descargar esta programa descargamos guardamos en cualquier lado donde quiere en programas en escritorio por todo lado entonces bueno yo ya descargué esto va a venir cipiado así no hace falta instalar es ejecutable así no más entonces solo hay que digamos digamos abrir abrir con vincip finrar con cualquier programa para extraer archivos que tiene adentro extraemos archivos va a aparecer una carpeta victoria siempre en este sitio puedes conseguir digamos última versión abrimos victoria y tenemos que ejecutar este archivo victoria exce botón derecho sobre este archivo y ejecutar como administrador ponemos si estamos como administrador podemos cerrar acá y vamos a ver primero de todo primero de todo vamos a ir al lenguaje y mira que ahora este programa está en inglés español ucrania y rusia elegimos español y así empiezas trabajar mucho más fácil con este programa en esta ventana tenemos todos los discos instalados en su computadora no entonces mira por ejemplo yo voy a usar un disco exterior conectando por usb ahora desconecte me quedo uno dos discos que es que tengo en computadora y ahora voy a conectar otra vez un disco por usb y va a aparecer programa va a leer ahí apareció kingston de 320 jihua usted puede ver por tamaño que por ejemplo acá dice 320 alguna otra persona va a tener otro donde está tamaño así se ve que disco vas a usar y siempre tenemos que tener marcado este disco que vamos a usar ahí no entonces que primero vamos a hacer primero de todo tenemos que ver estado de discos puedes revisar estado de todos tus discos es así por ejemplo apretamos primer disco vamos smart y ahí tenemos estado good por ejemplo no unidades volvemos marcamos otro que es kingston también por ejemplo otro disco de un terabyte smart y mira acá tenemos salud y tenemos puntos en verde viste cuatro puntos en verde y tenemos alguno en amarillo es normal es salud normal pero si aparece puntos en rojo esto ya se puede ver en el así que hay que reparar pero igual vamos a escanear ahora por ejemplo vamos a volver unidades y vamos a trabajar con discos que son 320 jihua volvemos a smart y ahí mira por ejemplo en este disco tiene algunos sectores que está en rojo si no dice nada acá entonces obtener smart apretamos esto se recalcula tu estado como está tu disco y ves que este disco tiene algunos problemas como por ejemplo podemos reparar este disco primero de todo primero de todo no olvidamos que sí o sí tiene que estar marcado disco con que vas a trabajar si no no está marcado correcto puedes eliminar datos que tiene disco tuyo que no quería usar después revisamos smart y después vamos a probar o reparar acá o hay otro menú donde dice arriba acciones y acá escaneo total de superficie con grilla o escaneo total de superficie gráfico o escaneo rápido de superficie prueba mecánica del disco hay muchos muchos test que puedes hacer mira lo mismo en servicio hay más todavía test que puedes hacer y más acciones que puedes hacer pero hoy vamos a ir a un test común que tenemos que tener con disco para reparar para una persona común entonces probar reparar voy a agrandar un poco todo este programa no para tanto pero voy a agrandar por ejemplo así para ver mejor y acá tenemos disco rígido elegimos correcto probar reparar y acá tenemos quick y scan y este es rápido y scan es test completo digamos no tenemos también que ver cómo está acá en estas vamos cómo está esta ventana nos interesa cómo está esto nos interesa mucho y bueno después manejamos con estos botoncitos no y resultados 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 de test vamos a ver por acá entonces qué significa primero acá por ejemplo tenemos que tener marcado lectura si no queremos borrar datos porque si vamos a meter escritura esto va a borrar todos los datos es casi lo mismo que formatear un disco rígido por eso primero de todo vamos a meter lectura y si queremos solo revisar estado de disco rígido pero no reparar nada entonces dejamos acá en esta punta marcado ignorar y podemos hacer test por ejemplo vamos a probar hacer test rápido solo para ver estado entonces empieza a escanear va a poner un gráfico como está escaneando disco rígido test rápido hace bastante rápido y nos da resultados por ejemplo mira todos estos sectores bastante bien en 5 milisegundos contesta en 20 milisegundos contesta en 20 milisegundos con contesta por ejemplo en 50 milisegundos hasta ahí hasta digamos hasta verde color verde está todo perfecto pero a partir de ahí si va a aparecer sectores en disco rígido va a decir que por ejemplo algunos sectores leen muy muy lento todavía leen y escribe pero es muy lento algunos sectores ya está directamente dando acá donde va a decir error va a decir cuántos sectores está directamente dañado y cuando vamos a empezar reparar programa va a buscar sectores de repuesto que tiene más o menos dedicado disco rígido en un sector de fábrica tiene sectores de repuestos que no se puede formatear y va a sacar de ahí para cambiar a sectores con error con esto se puede reparar disco rígido pero tampoco si hay que cierta cantidad de sectores hasta cuánto se puede por ejemplo más o menos si va a decir 200 clústeres dañado puede ser que te repara si va a decir mil y más no creo que te va a reparar este programa porque no alcanza clústeres que está de reserva de repuesto digamos no para cambiar ver o gráfico así puedes ver o si marcamos acá marcamos acá marcamos acá esta casilla podemos cambiar vista previa es hacer así y cuando test termina viste que hay ya dos por ejemplo clústeres los sectores donde se lee con 200 milisegundos entonces es ya más o menos más o menos está mal cuando termina todo puede ser que va a encontrar algunos sectores directamente dañados y va a probar reparar cómo voy a poner stop y cómo podemos reparar porque esto sin hacer nada digamos no elimina ni datos ni nada en disco rígido acá por ejemplo es un disco rígido donde que está conectado es esto que tiene algunos programas usaba para probar instalar windows y todo por eso viste no me eliminó nada de acá archivos ahora para reparar tenemos que marcar acá lectura y acá reubicar así normalmente normalmente si ponemos scan normalmente empieza a buscar clústeres dañados y reubicar clústeres cambiar por clústeres de reserva de esta manera no va a eliminar información va a aprobar reescribir información a unos clústeres de reserva va a aprobar reescribir información a unos clústeres de reserva y cerrar clústeres dañados para que windows y otros programas no lea clústeres dañados con esto con esto así lectura y reubicar ponemos scan ponemos scan y esto ya otra manera de esto ya no sólo para ver estado disco rígido ya para reparar disco rígido tenemos que esperar depende de velocidad de tu computadora depende de tamaño de tu disco rígido va a pasar todo y con esto programa va a reparar tu disco rígido si no te importa por ejemplo información que tiene disco rígido puedes también reparar con esto escritura viste que se cerró todas las posibilidades acá ya no podemos elegir nada si metemos escritura y esto como un formato como volver a estado de fábrica va a reparar pero va a eliminar todos los datos de esto disco rígido por eso tiene que ver que estar muy atento para que disco rígido está elegido correcto para no borrar todos los datos digamos de otro disco rígido por eso antes que hacer esto tienes que ver que esto disco rígido correcto vamos a ver que nos sale si ponemos escritura y scan no van a decir que si estamos seguros porque datos va a perder por ejemplo si empezó empezó todo esto pero mira es otra manera de trabajar con disco rígido a ver abrimos para ver si quedó algo hasta mismo formatos después si todavía quedó porque no terminó pero después te puede participaciones sacar y todo y puede reformatear completamente tu disco rígido por eso tienes que estar muy atento yo recomiendo usar para reparar disco rígido acá meter lectura y reubicar acá reubicar y escane con esto con este programa y con estas opciones a muchísimo muchísimas veces te vas a salvar tu disco rígido o cambiar clústeres dañados para usar más disco rígido sin ningún problema esto que quería explicar viste que ahora sale para cambiar de nuevo y ahora sale para otros idiomas ya está en idioma español y nueva versión que anda muchísimo muchísimo mejor que antes creo que ayuda a alguien que quiere revisar su disco rígido estado y cualquier cosa si daños es pequeño reparar chao y hasta próximo video y 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